Marquitos, probablemente lo más platicado alrededor de este enfrentamiento, obviamente el tema del equipo de parceros. Mira a Matecito, está por eso. Ah, bueno. No, las dos. Con la camisa de Muchachos Fútbol Club y de esta manera empezamos los primeros minutos que empiezan a contar luego de que la pelota caiga, gana Julio Perea, sale Julio, pero claramente termina siendo para el equipo de Muchachos. Como le dicen también en la vulgaridad, Julio con el centro, le queda el rebote. Para romper el hielo. Un premio completo al equipo de parceros. Estás hablando que Julio se había intentado bastante por velocidad. Alcanza a sacarse la marca para llegar al pase filtrado y después la definición es tremenda. Ataca, que la mantiene el equipo de Muchachos. Va hacia adelante. El centro es bueno. Gol. Es duradísimo. Lo terminan. Que si vos, que yo, que yo, que vos. Y entrecaste y Eric lo termina tocando el final. Eric, golazo de Muchachos. Se están revisando la jugada en el bar. Y gol, Perea, le quiere pegar. Fue increíble el pase. ¡Oh, bueno! Jugador estrella. Jugador estrella. ¡Gol! ¡Gol! Acá que desemboca en un gol. Jugador estrella. 3 a 1 en el marcador. Qué maravillosa jugada, ¿eh? El primer toque de Angelos, de Julius, perdón, para que llegara Angelos. Y después Angelos mandándole, pues prácticamente, un regalo. La verdad es que sí. Vamos a ver. Ahora sí. La control a Muchachos. La deja con Pablo. ¡Gol! Ángulo la dejó y la clavó. Esa pelota. Donde tejen, justamente. Y ojo con Julius. Ojo con Julius. Se termina el partido. Señoras y señores. Gana, parcero, por diferencia de un gol. ¡Gol! Pablito Leandro Gómez. Que se acercaban, pero que no fue suficiente.